Si usted es una persona hipertensa, que tiene presión arterial alta, me imagino que su médico le ha dicho, señora, baja de peso. A ver, a ver, queridos colegas, el peso es una pista falsa por las cuales mucha gente cree que es la hipertensión. Lo que no se sabe, o lo que no se sabía, es que la obesidad o el sobrepeso agrava la hipertensión, agrava la diabetes, pero no es la causa. Entonces, ¿por qué hay gente flaca que es hipertensa? Entonces, a la gente flaca, ¿qué le van a bajar? El músculo. ¿Qué le van a bajar? Los huesos, la cantidad de agua para que baje la presión arterial. Y todavía seguimos pensando en cinco comidas al día que tiene que bajar de peso y no saben si baja de peso en músculo o en grasa. Y encima de eso, cuando baja de peso, la presión arterial sigue alta porque el peso o la obesidad no tienen que ver con la hipertensión. Ojo, agravan la hipertensión, pero no son la causa de la presión arterial. Y son dos cosas que hay que tenerles muy en cuenta para saber por dónde, diablos, empiezo para mejorar en algo la presión arterial. En los años 1990, el Departamento de Salud de los Estados Unidos creó una dieta que se llama la dieta DASH, que es Dietary Approaches Stop Hypertension, es decir, una dieta para parar, para mejorar la presión arterial, que le puede ayudar mucho, pero de ahí a revertir o hacer remisión de la enfermedad, hay un espacio bastante largo que debe ser vigilado, protegido, hecho un seguimiento para que usted deje de tomar la bendita medicación para la presión. Ahora, si no hace cambios, usted puede bajar de peso y va a seguir hipertenso. Va a seguir hipertenso. Se engorda y va a seguir más hipertenso todavía. La famosa dieta DASH. ¿De qué se trata esta dieta DASH? Se trata de, recomiendan, más frutas y vegetales. No, las frutas son malas, quítese estos vegetales, por favor. O sea, por favor, colegas, ¿cómo van a hacer eso, hombre? Vamos, ¿qué más? Algunos lácteos bajos en grasa. De mi preferencia, no necesitamos consumir ningún tipo de lácteos, porque vamos a ver que hay alimentos que tienen muchísimo más calcio que los lácteos, menos inflamación y menos problemas de salud graves. Entonces, dice, ellos hablan, algunos lácteos se puede consumir eventualmente bajos en grasa, carnes y lácteos con bajo contenido de grasa saturada y, total, recomiendan alimentos ricos en calcio, potasio y magnesio para bajar la presión y seis onzas de carne en lo posible, eventualmente. Seis onzas de carne es esto. Es como si fuera una barajas, una caja de barajas. Más o menos es la mano, sin los dedos que ya vamos a ver. ¿Qué restringen? Restringen la cantidad de sodio o de sal, grasas saturadas, productos de origen animal. Restrinja. Oigan, cada vez es más vegetales, más verduras, más frutas, más cereales no procesados. Quite las carnes, quite esto. Esta es la causa. Ahora, que comer mal de obesidad y, por ende, se mantenga o se agrave la hipertensión, es otro cuento. Pero la obesidad no tiene mucho que ver. Agrava, sí. ¿Estamos claros? Vamos a ver. Quiero que vean otro detalle interesante. ¿Cuáles alimentos, según la dieta DASH, que hizo el Departamento de Salud de los Estados Unidos de los años 90, y que muchos cardiólogos posiblemente la conocen, en vez de consumir lácteos altos en grasa, dicen cale. El cale tiene más calcio por cada 100 gramos que la leche y se absorbe muchísimo mejor que la leche o los productos lácteos. ¿Dónde más? Col china, espinaca, sea espinaca bebé o la grande, calabazas, tofu, que vendría a ser como el queso de soya, y almendras. Aquí tiene suficiente cantidad de calcio, suficiente cantidad de fibra y sustancias antioxidantes, anti-hipertensión, anti-diabetes, anti-obesidad. No solo son las pastillas. No es la obesidad la causa del problema. Por Dios, por favor. Es lo que estamos comiendo diariamente, pues. Perfecto. Vamos a ver otras cosas que quiero que ustedes tomen en cuenta. También recomiendan que se consuma, si son carbohidratos, hacer hincapié sobre todo en alimentos integrales. No harina de quina, no harina de morocho, no harina de cebada, sino completa. No avena en polvo o avena instantánea, sino avena en hojuelas. Eso recomiendan ahí. Beneficios de este tipo de alimentación. Ayuda a controlar la presión arterial. No dice las pastillas ayudan. Las pastillas lo que hacen es bajar la presión a la fuerza en contra de la mala alimentación y encima con sobrepeso. Puede ser que bajen a la fuerza la presión en contra de lo que come y si no tiene sobrepeso, igual estamos bajando la fuerza a la presión. Por eso te deja de tomar la medicación y la presión hasta el cielo, hombre. Porque la causa no es tratada, solo la consecuencia. ¿Qué más? Hace hincapié en los alimentos integrales y los cereales, no procesados, que reducen el riesgo de ataques cardíacos y sobre todo accidentes cerebrovasculares, derrame cerebral o lo que no se conoce como stroke. ¿Estamos claros? Ok, perfecto. Ahora, en esta dieta sugieren que se consuma menos productos que tengan sodio. Y diariamente los alimentos de origen animal son los que tienen mayor cantidad de sodio en la sal, cloruro de sodio. ¿Estamos claros? Perfecto. Vamos a ver. Hay gente que le gusta comer este tipo de alimentos que son unos fideos que están aquí más que procesados. Si es que se supone que la cantidad de sal debe ser mínima, llevamos a hacer los valores, solo este pedacito que está aquí, esta porción que está aquí, tiene 1,600 miligramos de sal. 1,600 miligramos. Cuando la cantidad máxima que usted debería consumir está acá. Miren, la recomendación es 2,400, o sea, 2.4, hasta 2 gramos de sal al día. No más. Usted solo en esa sopa, que encima le pone sal, o alimentos que ya vienen con sal, y usted le pone sal, casi la gente se pasa el doble de la cantidad de sal. Más la grasa, más los productos procesados, y más el azúcar. ¿Dónde está la genética? ¿Dónde está la genética? Ahora, para una persona que ya es hipertensa, que ya es hipertensa, más o menos son 1,500 miligramos de sal. Un gramo y medio. No más. No más. Y las personas usualmente consumen de 3,400 a 3,500 gramos de sal al día. ¿Pero en dónde, doctor? Cuando usted come alimentos procesados. Vamos a ver. ¿Cómo cuáles? Cuando usted pone estos famosos caldos para las sopas, cada uno de estos tiene, según la información que nosotros tenemos aquí, dice sodio 180 gramos, 8%. Algunos tenían antes el 20% de la cantidad de sodio. Este tipo de sopas, y sobre todo embutidos. Los embutidos, miren, cada salchicha que está aquí tiene 180 gramos de sodio. Multiplique por 1, 2, 3, 4. O sea, sería 200, 4 por 2, 8. Casi 800 gramos de sodio si usted se come todas las salchichas, que a veces pasa. ¿Estamos claros? Entonces, los problemas de enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, no es el problema la obesidad. No es el problema que no sabemos por qué viene. Por eso le llamamos hipertensión esencial y de hepática. Si no, entonces, ¿por qué? El Departamento de Salud de los Estados Unidos en los años 90 creó unos hábitos saludables para que la gente mejore y baje sus presiones arteriales. Si usted quiere más información de cómo lograr bajar su presión arterial, dejar de usar la medicación y evitar que esa presión arterial le cause infarto, le dañe sus riñones, luego se haga anémico, le dé un accidente cerebrovascular, haga algo a tiempo. El problema es que la enfermedad, si pasa más tiempo, va dañando órganos blancos. Y cuando se dañó el riñón y está funcionando solo un 40%, el 60% que se dañó ni con dieta DASH, ni con ejercicio, ni con el Kale, ni con achía, ni con nada. Lo dañado se dañó. Por eso, mientras más temprano haga un proceso de remisión de la enfermedad o medicina estilo de vida, usted va a lograr evitar retinopatía, que se quede ciego y otros problemas más. Hágalo a tiempo. Ahí está más información. Ya regresamos. Aquí en A su Nuevo Cierro de Vida. Queridos amigos, gracias. Gracias por seguirme en YouTube. Si le gusta este contenido, denle like aquí, exactamente aquí. Si usted quiere más información, suscríbase y denle a la campanita para que le llegue la suscripción y esté atento al contenido que vamos sacando. Pero si quieres tener más información de lo que estamos procesando y de lo que estamos sacando, píquele aquí. Gracias por seguirnos en YouTube. ¿Qué es la medicina del estilo de vida? Es una especialidad médica basada en evidencia que utiliza la alimentación, el ejercicio, el sueño, hidratación y hábitos correctos de vida para revertir enfermedades crónicas. ¿Quiere revertir su hipertensión, revertir su diabetes, bajar de peso y tomar menos medicación? Nosotros te devolvemos tu salud. Yo te cuido.